... Buenos días y bienvenidos, una mañana más les acompañamos a los desayunos de Telemotril. Hoy nuestro invitado es una persona que tiene una amplia trayectoria, pero sobre todo no en lo profesional, sino también unida a este pueblo, porque verán ustedes, aunque no reside aquí, él es motrileño. Es Vicente Tobar Sabio, es abogado, magistrado en excedencia, y además profesor de la Escuela Judicial, entre otras cosas, y fundador de Vicente Tobar, abogado. Todo eso, para empezar. Todo eso, para empezar. Buenos días, para empezar. Bueno, y motrileño. Y motrileño también, para empezar, sí, sí. ¿Qué le une usted a Motril, señor magistrado? Pues bueno, aparte de que soy motrileño, desde luego, pues tengo aquí todavía familia, y bueno, aunque me fui muy pronto, bueno, estuve aquí en el Cardenal Belluga, primero al lado de los Agustinos, luego se cayó abajo, y nos llevaron un año provisional a la alcoholera, y allí ya terminé todos los años de EGB, estuve en el Instituto de Abajo, como digo, y luego, pues ya me fui fuera. O sea, yo ya estoy fuera de Motril desde los 16, 17 años, pero nunca lo he dejado del todo, porque siempre he seguido viniendo, mi familia sigue, vamos, todavía tengo familia aquí, mi madre sigue viviendo aquí, y ando por aquí, y estoy fuera, pero con el corazón en Motril. Y con Tobar y con Sabio, y Tobar y Sabio, que hay muchos en Motril también. Claro, claro, Tobar y Sabio, y casi todos son familia. Todos son familia, efectivamente. Casi todos son familia. Ha venido... Incluso hay un Vicente Tobar. Sí, hay un Vicente Tobar. Escudero. Escudero, que está en el puerto, que está mi primo mío, claro. Estábamos hablando de abogacía, estábamos hablando de magistratura, estábamos hablando de muchas cosas. Para empezar, ¿por qué elige Vicente Tobar un día y se voy a hacer derecho? ¿Es que le llamaba la atención eso por algo en especial? ¿Le viene de familia o algo? Pues fue una casualidad, como tantas cosas en la vida. O sea, bueno, mi padre sí que trabajaba aquí en el juzgado, mi padre era el oficial de toda la vida de los juzgados de Motril, pero yo estudié ciencia, estudié ciencia y quería ser militar. Yo por eso el COU ya no lo hice en Motril, sino que me fui a una academia donde preparaba el acceso a la academia militar. Lo intenté un par de veces, no aprobé, y es de esto que te encuentras que tienes que hacer algo y no sabía muy bien qué. Entonces me metí en derecho que es donde se metía la gente que no sabía qué hacer, por lo menos en mi época. Y ese fue mi origen en derecho. Luego es verdad que ya una vez que empecé la carrera, sí que me fue gustando, me fue yendo muy bien, y ya sí que me enganché a la judicatura, que dentro de estudiar derecho parece que es como la más esencial, es la que tiene más solera. Y desemboca en magistratura, magistrado. Exacto. ¿En cuántos sitios? Bueno, pues después de preparar las oposiciones, tardé poco en sacarlas, tardé un par de años, y bueno, mi primer destino, con 26 años, fue el jugado de Vera, en Almería. Del jugado de Vera estuve los jugados de Guadix, de Guadix a Santa Fe, de Santa Fe haciendo a magistrado, y me voy a Gerona, estoy dos años en Cataluña, la primera vez que accedo a Cataluña es en Gerona dos años, de Gerona me vuelvo a Jaén, un jugador penal, de Jaén a los jugados de Granada, estoy de magistrado en Plaza Nueva, de Granada me voy a Barcelona, y estoy los últimos dos años en la judicatura en Barcelona, así que es el segundo desembarco en Cataluña. Y de buenas a primeras, se acaba la judicatura, y pasa a estar ex magistrado, magistrado en excedencia. En excedencia, exacto, yo sigo siendo magistrado, lo que pasa es que la situación administrativa es en excedencia. Pues sí, me voy a la escuela judicial, que está en Barcelona, que es la escuela donde se forman todos los jueces de España, una vez que aprueban las oposiciones, tienen que pasar dos años por esa escuela judicial, y allí me llaman para ir de profesor, entonces, bueno, pues estoy yendo a Barcelona durante dos años, dando clase a los futuros jueces, que era una cosa bastante interesante. Y estando allí, bueno, pues me hacen una oferta de un despacho grande, para irme a Marbella, bueno, lo valoro, yo es verdad que estaba ya un poco también cansado de la rutina, de hacer siempre lo mismo, de hecho, por eso me fui a Barcelona. Y, bueno, siempre hacer lo mismo, a mí me gustaba un poco, yo soy muy dinámico, y me gustaba, la judicatura es como el más pasivo en los juicios, él estaba allí callado, escuchando a los demás, y me gustaba un poco la cosa más dinámica. Más acción. Más acción, me gustaba más acción. Soy culillo mal asiento, ¿no?, que se dice en Motril. Aquí en Motril, sí. Y, nada, entonces eso, bueno, una valoración económica también, por supuesto, que no me iba a ir a ganar menos. Y, bueno, entonces doy el paso, me voy a un despacho grande, y estoy ejerciendo unos años, cuando decido montar mi propio despacho. Entonces, ahora ya llevo tres años con el despacho Vicente Tobar, abogado. Aquí hay tres valores importantes cuando se configura un Estado de Derecho y una democracia como esta, y uno de ellos es el Poder Judicial, evidentemente. Pero el Poder Judicial, que tanto escuchamos sistemáticamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, hablando, poniendo en tela de juicio, muchas veces la actuación de los jueces. ¿Existe esa independencia, tal y como debe ser, o debe de existir, en España, en la judicatura? A ver, yo creo que sí, la respuesta sería sí. Ahora hay que matizarla. O sea, en principio, el Poder Judicial es cada uno de los jueces de manera aislada que hay en toda España. O sea, no hay un organismo que sea el Poder Judicial, sino que el Poder Judicial es cada uno de los jueces. Esos cada uno de los jueces sí son independientes. O sea, se equivocan, hacen cosas bien, hacen cosas mal, pero normalmente no intencionadamente ni empujados por una falta de independencia. Yo no he conocido, en los años que he estado en la judicatura, yo no he tenido nunca ninguna presión de nadie, ni en mi entorno, los jueces que yo he conocido nunca han tenido una presión de nadie, ni nadie se ha movido por algo que no sea la independencia. Lo habrá hecho mal, que lo hay que se equivocan, pero desde luego no por falta de independencia. Otra cosa es la imagen que da la justicia, sobre todo con el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano politizado. Eso ahí yo creo que no tenemos ninguna duda. Y el problema es que ese órgano politizado nombra a los magistrados de la alta esfera, que son los que enjuician los asuntos de cierta trascendencia o de cierta trascendencia política en España. Claro, ahí, como sí que los que lo designan están politizados, pues suelen escoger a los magistrados de su cuerda. Eso no nos vamos a engañar. Y esa es la imagen y eso es lo que perjudica a toda la carrera judicial. Pero eso podemos hablar de una cantidad mínima, mínima, mínima. Pero lo suficiente para que esté hablándose de... Para que dé mala imagen. Para que dé mala imagen. Que yo luego no digo que esos magistrados no lo hagan bien o no actúen dentro... Pero bueno, ya sabes que son de una determinada cuerda. Eso hay que reconocerlo. ¿Esos tentáculos llegan hasta la Fiscalía? Es como que sí. Sí, claro. También. Claro. La Fiscalía, además, bueno, el Fiscal General está nombrado por el Gobierno directamente. Dentro de que su figura también sería autónoma una vez que se nombra. Pero bueno, tiene que ser de la cuerda del Ministro de Justicia que es quien lo nombra en definitiva. El salto de nuevo a la abogacía. Dice, yo soy una persona dinámica, necesito tener más acción y este movimiento después de estar incluso dando clases a futuros magistrados me vuelvo a la abogacía. Ahí hay mucha más acción. ¿Hay mucha? Más acción. Hay que mucha más acción, claro, la abogacía es un no parar. Es una profesión bonita. Además, de la manera que yo entro a la abogacía, que ya llego con experiencia, que ya llego con la cosa de ser magistrado en excedencia, pues nos llegan asuntos muy interesantes. Entonces, bueno, aparte que tenemos trabajo en toda España, tenemos sede y despachos colaboradores en Madrid, yo mañana me voy a Madrid, por ejemplo, estamos, bueno, pues en la Audiencia Nacional, en asuntos de cierta relevancia que bueno, que para un abogado pues claro, eso te da una, ya que no estamos solo llevando cláusulas a suelo, sino que llevando ese tipo de asuntos, pues te da una marcha que te tiene siempre activo, ¿no? Por eso se queda con, en vez de con la magistratura, se queda con la abogacía. Pues sí. Puestos a elegir. Sí, puestos a elegir es difícil, es difícil y la magistratura, pues tiene, tiene mucho glamour, tiene mucho glamour, que el guardia civil de la puerta se te cuadre, te llame señoría la gente, eso tiene su gracia, ¿no? Pero bueno, tampoco ha sido a mí lo que eso más me ha... Esa es la parte de postureo. Esa es la parte de postureo. La poco sería, Efectivamente, eso tiene su postureo y está bien, está bien el postureo también, pero la abogacía, que tiene menos postureo y estás más sometido, o sea, te dan más palos por más sitios, más abierto a que todo el mundo te los dé, porque al juez no se los da nadie, pues mucho más dinámica. Entonces, yo ahora mismo, ahora mismo, elegiría, ahora mismo, me gusta más la abogacía. Yo reconozco que la abogacía la he descubierto mayor, o sea, la he descubierto después de muchos años, de 18 años de juez, y ahora mismo me gusta más. O sea, yo no tengo pensado por ahora regresar a la judicatura, desde luego. Ya tenemos un resultado, el de 13 años de movimiento con el tema de la Alhambra. ¿Nos puede hacer un breve resumen cómo ha sido eso? Eso ha sido, pues, el ejemplo de la ineficacia del sistema judicial español. O sea, esa sentencia, ese procedimiento, el caso de la entrada. Lo dice un abogado, ex magistrado, casi nada. Exacto. Sí, sí, el reflejo, o sea, si hay un ejemplo, decir, bueno, ¿cómo le puedo explicar que la justicia en España no funciona? Pues mire usted, el caso de Alhambra, ¿no? Eso es una instrucción que ha durado 13 años. O sea, fíjate que ahora mismo, en la ley de injunicimiento criminal, se ha impuesto un plazo máximo de duración de la instrucción de seis meses. Seis meses. Bueno, pues te ha durado 13 años. Se ha abierto el juicio para 50 y tantas personas que llevan 13 años con la espada de Damocles, con unas acusaciones, pidiendo penas de más de cuatro años de prisión para ellos, o sea, con una espada de Damocles encima, que no sabe si va a despertar un día y va a acabar en la cárcel. Bueno, pues ha terminado con una sentencia absolutoria para más de 40. Han condenado a 10 a penas mínimas, a penas casi de chiste, falta todavía el Supremo, que todavía rebajará más y absorberá alguno más, seguramente. Y ya está. Y hemos gastado un montón de dinero, un montón de recursos, la gente lo ha pasado mal, un bluff, o sea, lo que son las macrocausas. Las macrocausas suelen ser un bluff, casi todas acaban igual. Y conocemos a un abogado o a un juez en un determinado caso que de buena primera se convierte en estrella. Pasó con Garzoma, ha pasado con Galaya, ha pasado con este, con el otro, con Marlaska, y suele ocurrir este tipo de cosas. Esa parte glamurosa también que dice, bueno, es que el juez que sigue la causa no sé cuándo, no sé qué. Claro, ahí está esa parte de postureo que decíamos, del juez que le guste el postureo, que no son, ya digo, ni el que no son ni el 1%, la inmensa mayoría son de otra manera. Pero está el que le gusta. Y al que le gusta ese postureo, pues es el que está deseando coger una causa, una macrocausa. Tuvimos una, ya estando en el despacho, muy gorda, que era un bluff, que fue en Teruel. Claro, y nosotros veíamos desde el principio que no había delitos. Bueno, detenciones por toda España, clausuras, establecimientos, prisiones, prensa. Es decir, es que esto no es delito, esto no va a ninguna parte. Claro, se fue a la Audiencia Nacional y en la Audiencia Nacional se archivó. ¿Qué pasa? Pues que en Teruel, seguramente, el juez no había visto una causa importante en su vida. Entonces, bueno, era el momento, era su momento, era su minuto de gloria, de estrellazgo, de postureo. Bueno, y entonces, bueno, fue un juez, no, los clientes quieren denunciarlo, quieren, bueno, ha sido una cosa brutal hasta que llegó a un sitio en condiciones y se dictó un auto de sobrecimiento directamente. ¿La justicia con jurado o sin jurado? Pues, me está haciendo unas preguntas examinando todo el sistema judicial. Pues yo, al principio, no era muy partidario del jurado, sobre todo por mi formación de juez. Entonces, siempre pensamos que los jueces, que son los que saben derechos, pues son los que deben resolver los juicios y más los juicios importantes que son los que se celebran por el jurado. Sin embargo, la experiencia me ha ido demostrando que el jurado funciona bien. el jurado es una institución que en España está funcionando bien, aunque la gente no se lo crea, pero la gente está funcionando bien. Primero, es necesario porque lo dice la Constitución y por tanto, mientras no se reforme la Constitución, tiene que haber jurado. Y tiene que haber jurado y ya digo que la experiencia, lo que yo he visto en los juicios que yo he hecho ya como abogado, es que han acertado. O sea, que han acertado y han hecho justicia, incluso, han hecho justicia, pues yo estoy pensando en un caso concreto que llevamos nosotros en el despacho, que fue una cubana que mató al marido, bueno, pero mató al marido por una circunstancia que realmente, si no hubiera matado al marido, la hubiera matado al marido a ella esa noche. Entonces, bueno, pues se consiguió una eximente completa, por decir, absorberla, por parte del jurado y yo creo que si hubiera sido un juicio con magistrados no hubieran sido capaces de absorberla directamente. porque el muerto estaba allí, ella lo había causado y llevaba dos años y medio en prisión preventiva y a lo mejor hubieran estimado una eximente incompleta, le hubieran bajado la pena, creo, no lo sé, pero yo creo que la valentía que ahí tuvo el jurado de absorber a esta señora que tenía todo en contra, yo no creo que hubiera sido el mismo resultado con un juicio de jueces. Ahora tenemos una cuerda también con lo del niño este Gabriel de hace tres días y ese ha sido un caso que seguramente usted ha seguido de cerca, lamentable, triste y bueno, y qué situación más desagradable también al abogado que le toque un vuelo. Claro, pero bueno, el del derecho de defensa que otro derecho constitucional, no tenemos que olvidar que los derechos fundamentales, o sea, que se ha luchado mucho por ello y es fundamental que tengamos derechos fundamentales y que se respeten y uno de ellos es el derecho de defensa, es decir, todos tenemos derecho a defendernos en un juicio que para que sea un juicio justo, público y con todas las garantías y eso incluye pues ser defendido por abogado, es decir, que esta señora que presuntamente ha cometido este delito pues tiene derecho a defenderse y luego si ha sido ella que parece que sí porque la han pillado con las manos en la masa, por decirlo así, pero bueno, te tendrá que demostrar en un juicio pues se condenará y cumplirá la pena que tenga que cumplir pero tendrá que ser defendida por un abogado y no podremos criminalizar a ese abogado que la defienda porque es decir, que nuestra profesión exige defender a las personas en todas las situaciones en todas las situaciones. Luego ya, aunque algunas situaciones como estas son, llaman poderosamente la atención, evidentemente. Claro, nosotros, yo por ejemplo no lo cogería probablemente, pero bueno, pero hay quien la cogería voluntariamente y si no hay ningún abogado que quiera defenderla voluntariamente pues para eso está el turno de oficio e incluso impone, se impone la obligación al propio colegio de abogados a defender, el decano tendría la obligación de defender a esta señora si no hay nadie que quiera hacerse cargo del tema. Digo yo, la abogacía, de lo que estamos hablando porque usted ahora es director de una firma que tiene sede en Granada, que está en Madrid, en Bilbao, en Sevilla, en Barcelona y con un montón de gente, claro, trabajando alrededor, con especialistas, digo yo, en cada materia también. Exacto, nosotros tenemos un equipo de gente Ahora ya ha pasado alguno ya. Ya ha pasado alguno por aquí también, si es que tenemos algún motrileño, tenemos algún motrileño más en el despacho y claro, tenemos, o sea, yo cubro, yo dirijo el despacho, o sea, que yo aparte ya de abogado, soy empresario, dirijo un poco y llevo la gestión del despacho, pero aparte no tengo dejado el ejercicio del derecho, sino que yo dirijo prácticamente todos los, o reviso todos los asuntos y dedico especialmente a hacer los penales, algunos civiles, pero los juicios penales de derecho socioeconómico, de derecho penal de empresa, eso lo hago yo directamente, o sea, que yo voy a sala, que hago juicios, me pongo la toga todavía, ¿no? y tenemos gente, pues sí, tenemos en la Costa del Sol, en Vera, tenemos en Madrid, luego tenemos un despacho colaborador en Bilbao y otro en Barcelona, a Bilbao voy también el 26 de abril, tengo que ir, o sea que sí, nos falta aquí, tenemos que... Pues precisamente yo a usted lo he invitado directamente para que, como sabía que iba a andar por motril estos días, digo, igual es que van a poner también un despacho motril. Bueno, pues es la idea, es la idea, estamos también ellos, lo teníamos en mente desde hace mucho tiempo, por eso, pues por mi origen de motril, yo soy una persona conocida, mi padre también lo era, de aquí del juzgado, los compañeros que hay de motril en el despacho, y entonces nos pareció un buen sitio, además, bueno, pues toda la costa es una... Bueno, un motor económico de la provincia y entonces, pues también es interesante desde el punto de vista de la abogacía. Lo que pasa es que, bueno, pues no hemos tenido, no habíamos tenido todavía ocasión y ahora parece que tenemos el momento y estamos a punto de abrir aquí. Hombre, también es verdad que estando tan cerca, pues la gente de motril tenemos clientes de motril que van directamente a Granada y los atendemos allí, pero siempre es más cómodo, yo creo que tener la presencia en los sitios y más un sitio que para nosotros es simbólico como motril, tener aquí nuestro pequeño despachito, nuestra placa para atender a la gente de motril y en un sitio, además, si todo sale bien, tan motrileño como la Plaza Las Palmeras. Más motrileño no puede ser, como el Jarderán de Juguay de motrileño. Efectivamente. Termino con una pregunta que no quería yo dejar colgada en el archivo. Es que se ha quedado pequeño el Palacio de Justicia de motril, ¿a que sí? Se ha quedado pequeño. Sí, sí, sí. Nació pequeño, creo yo. Nació pequeño, bueno, nació pequeño y fue, pero bueno, veníamos de una situación nefasta lo que había en motril, un jugado por un sitio, otro por otro, en un sótano. Si se puede decir tercermundista, vamos a dejarlo. Efectivamente. Y ahora, bueno, pues se ha quedado pequeño, como se ha quedado pequeño toda la estructura judicial en España, ¿no? O sea, en realidad haría falta cambiar todo, todos los edificios, ampliar plantillas, jueces, en fin, es de las administraciones más dejadas, de siempre, además. Eso ha sido de siempre. Y de hecho, yo tengo poca esperanza en que esto se suponga unos grandes cambios. Ya llevo 25 años en esto y no he visto nunca. Ya mi padre lo decía y es que esto no se iba a arreglar nunca y efectivamente seguimos en esa. O sea, tú entras en Hacienda o entras en la Seguridad Social y veo unas oficinas modernas, todos son plataformas digitales, te mandan un WhatsApp si no has pagado el impuesto, es decir, es todo una cosa moderna y esto todavía es costoso, ya se ha intentado el papel cero, pero no hay manera, te exigen que lo presentas por una plataforma, pero luego tienes que presentar la copia por escrito, todo se ralentiza, si el funcionario que lleva eso está de baja, ese expediente los que acaban en cero ya no lo lleva nadie. Curiosamente tenía que ser el espejo donde mirarse todo este tipo de avance tecnológico, la justicia por encima de todo. Hombre, la justicia es fundamental, además que es fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho, para la seguridad jurídica, incluso esa seguridad jurídica es importante para inversiones, o sea, para el inversor extranjero no se mete nunca en países donde no haya seguridad jurídica, donde su empresa no tenga seguridad de que si tienen que litigar van a tener una justicia seria, de que pueden litigar contra la administración, contra corruptela, o sea, es fundamental. Vicente Tobar Sabio, bienvenido al Terruño y al Desembarco, gracias por estar aquí, Tocayo, ha sido un placer y a seguir, pues, eso, en la lucha, en esta brecha y con ese equipazo que tiene y que pronto van a estar en Motril. Pues un placer para mí que me traigáis aquí a mi origen y un placer estar contigo y compartirme entre otras cosas nombre, ¿no? Efectivamente, entre otras muchas cosas. Muchas gracias. Lo dejamos aquí, señores. Mañana volvemos de nuevo con ustedes aquí en los desayunos de Telemotril. Que tengan un buen día. Adiós.